No te imaginas por qué el diseñador Mixi hoy es humillado y entre lágrimas le pide perdón a Verónica Castro. Si ha sido la mala suerte o que se me atravesa en el camino. Verónica Castro, si algún día te he ofendido, te ruego, me perdones. Hay personas que parecieran no medir cuánto pueden llegar a afectar sus palabras y las consecuencias de las cosas que dicen. Sin embargo, hay otras personas que, por su parte, llega el momento en el que pueden recapacitar y recurren al perdón. ¿Pero hasta qué punto estaría dispuesta a perdonar Verónica Castro? Y es que para nadie es un secreto que desde hace ya algunas semanas atrás, Verónica Castro se encuentra en medio de una gran polémica debido a que se dio a conocer una conversación que ella sostuvo con menores de edad, desatando cualquier cantidad de tipos de comentarios, entre los cuales algunas personas la defendían, mientras otros se encargaban de señalarla por realizar comentarios fuera de lugar. Pero además de ello, comenzó también a filtrarse una información, asegurando que desde hace ya algunos años atrás, esta famosa comenzó a alejarse de sus amigos y actualmente estaría lidiando con una profunda tristeza. Uno de esos amigos en particular, con quien ya ella no tiene ningún tipo de relación, es Mitzi, quien durante años fue su diseñador. Sin embargo, se sabe que terminaron disgustados cuando éste le pidió prestados algunos de sus vestidos para colocarlos en sus tiendas y nunca se los regresó. Razón por la que entonces Verónica Castro lo había señalado de hurtarle dichos vestidos y la amistad entre ellos simplemente terminó. ¿Pero qué fue lo que dijo Mitzi sobre Verónica Castro? Fue en una entrevista para los medios de comunicación en donde vimos a un Mitzi hablando sobre su ex amiga y a punto de llorar. Y es que el diseñador se dijo además estar disgustado de que a la actriz no la estén cuidando físicamente, haciendo referencia a las canas que luce actualmente Verónica Castro. No la están cuidando, o sea, no la están cuidando, le están haciendo daño porque... Y al mismo tiempo estuvo aprovechando la atención que tenía de los medios de comunicación para enviarle un mensaje a la madre de Cristian Castro respecto a la polémica en la que ella está envuelta. Está viviendo cosas muy fuertes, yo estoy viendo cómo le están atacando. Además, este famoso diseñador también indicó que pese al distanciamiento que existe entre ellos, él sigue queriéndola y siempre va a estar agradecido por el apoyo que le dio al inicio de su carrera. Me perdones, es más grande la gratitud, más grande el amor. Y aprovechó entonces las cámaras para decirle cuánto significa para él.